¡Suscríbete al canal! Hasta 500 dólares. Es el día de la Claiming Crown esta tarde aquí en el hipódromo de Goldstream Park y la semana que viene la serie hípica del Caribe. Bueno, comienza la fiesta, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes, Caribe. Así es. Bienvenidos a nuestro show, el de Goldstream Park en español. La Claiming Crown con más de un millón de dólares a repartir. Unos excelentes acumulados, Caribe, para las jugadas. Sí, señor. Hoy, bueno, están garantizados 50 mil dólares en el Rainbow Six, el juego de las mayorías, el juego preferido por ustedes y por nosotros. Hay 200 mil dólares en el Late Pick 5 o lo que es lo mismo el Pick 5 en su segunda tanda. El último Pick 5 tiene 200 mil dólares acumulados para esta tarde y 200 mil dólares también para el Pick 4, para el Late Pick 4, el último Pick 4 con 200 mil dólares que ya están ahí en el pote para que usted gane bastante dinero esta tarde aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Hoy hay 11 carreras, Alfredo, 11 competencias. A partir de las 11.50 minutos es el post-time o la partida de la primera del programa y, bueno, estamos listos para arrancar esta jornada maravillosa en la tarde de hoy, primero de diciembre, aquí en el hipódromo de Goldstream Park. Así es, y para eso hemos preparado los tickets para el Rainbow Six que van a ver a continuación. Vamos a verlo. Ahí tienen el ticket de Claudia Espadaro, nuestra compañera aquí en Goldstream Park, en español, por 126 dólares. El ticket de Claudia, 126 dólares para esta tarde. Así que, bueno, tiene dos fijas, Alfredo. Así es, en la novena, Doses Beach, el número 9 y en la otra... En la última, el 6, Aztec Sands. Y Aztec Sands, el 6, en la última. Ahí está el de Pedro Caceli, su pago en ranking. En la séptima, el 12, Starchi Jubilee. Es la base del pago en ranking de Pedro Cacela. 144 dólares el ticket de Pedro. Vamos a ver el de Alfredo ahora en la pantalla. Ahí lo tienen. 76 con 80 y nuestra base corre en la novena, el 9, Doses Beach. Sí, señor. Ahí tienen el ticket de Alfredo. Vamos a ver nuestro ticket en la pantalla. 108 dólares nuestro ticket para esta tarde. En la última, Aztec Sands con Emisa del Jaramillo, nuestra fija, nuestra línea para esta tarde. Una doble línea en la novena, el 1 y el 9. El 1 y el 9 en la novena carrera es nuestra doble línea para hoy. Vamos a comenzar entonces con los pronósticos en la sexta del programa, que es la primera válida para el Rainbow Six en la Claiming Crown Iron Horse Stakes por 110 mil dólares. Para esta tarde en 1.700 metros o una milla y un dieciséisavo. Recuerden, 50 mil dólares garantizados para el Rainbow Six de hoy. ¿Qué te gusta, Kiko? Bueno, una carrera muy pareja. El número 12, Moon Gate Warrior. Un ejemplar que viene haciendo campaña al Park Racing. Está corriendo muy bien, lo hace excelente en la distancia. De 19.6. Es un caballo que le gusta correr cerca a la punta y yo pienso que es el caballo a batir esta tarde. Sin embargo, la carrera va a ser pareja. El número 9, Two Cuban Brothers Zoo. Con la monta Luis Sáenz, un caballo que corre de manera excelente la distancia. Es un velocista. A este caballo le gusta ponerse duro delante. Incluye lo a sus combinaciones. Este caballo es un guerrero. El número 1, el caballo Guns Steel. El de Jorge Navarro con Emisal Jaramillo. Un caballo que le gusta acechar la velocidad. También lo viene haciendo muy bien. Va a presionar con fuerza en el tramo final. Y vamos a cerrar con el 5, Two Dare. Un veterano hijo de Carlin que tiene un buen remate. Es un caballo batallador y la monta exterior Gafalión que regresa aquí a la Florida. Sí, señor. Regresa aquí a su casa, a Goldstream Park. Así que yo voy a abrir con el número 1, en primer término, Guns of Steel. Con Emisal Jaramillo, el pupilo de Jorge Navarro. Bueno, una yunta clave tanto para hoy sábado como para mañana domingo. Estos dos profesionales. Un ejemplar que viene de dos segundos de manera consecutiva. Mucha oportunidad para él. En su penúltima carrera perdió un cuarto de cuerpo. Una para llorar en esta misma distancia de 1.700 metros. Y en su última se perdió muy cerca también a un cuerpo y un cuarto. Este ejemplar, Guns of Steel. Vamos a incluir al número 9, Two Cuban Brothers Zoo. La velocidad de la carrera con Luis Ayes encima. El campeón panameño que va a tratar de reeditar su título este año 2018. Y en el 2019, hasta que culmine el Championship Meet. El número 9, Two Cuban Brothers Zoo. Un ejemplar con muchísima oportunidad al triunfo a la victoria. Va a salir disparado en la punta. Intentará ganar de tiro a tiro. Y lo voy a completar con el 12, Moon Gate Warrior. Con Jorge Vargas. Otro ejemplar con muchísima oportunidad al triunfo a la victoria. Un ejemplar que, bueno, está lanzado a correr transformado. En sus cuatro últimas carreras, tres victorias, tres primeros y un segundo. Así que es nuestra tercera marca. Yo incluí en mi ticket al 2 y al 5. Porque la carrera la veo complicada, Alfredo. Al ejemplar Kenani y al ejemplar Tudert. Los tengo incluidos en mi ticket. Así que pendiente con esta información en la primera del Rainbow Six. Vamos a la séptima, Alfredo. Así es. La séptima es el de Claiming Crown. El Tiara en grama en una milla y un 16 o 1.700 metros. Aquí corre la base de Pago Racket de Pedro Cacela. Starship Jubilee, la número 12. Nosotros la vamos a dar en primer término. Una yegua que es ganadora selectiva. Cuando estamos viendo en pantalla nuestro ticket para el último Pick 5. Con 200 mil dólares a repartir garantizados. En la novena, el número 9, Doses Beach. Es nuestra base para este Late Pick 5. Continúo con el pronóstico de lo que será la séptima carrera. Decía Starship Jubilee, una yegua que tiene clase. Una yegua que corre muy bien en la grama de Goldstream Park de 13-7. Vamos a ver cómo lo hace la nueva pista que se instaló para este Champions League. Pero, sin embargo, con la monta de Paco López, esta yegua es indescartable. Yo solamente le veo dos enemigas. El número 9, Valedictorian. Valedictorian con Tyrell Gafalión. Una yegua rápida. Cuando toma la punta, le gusta crecerse esta yegua. Valedictorian con Tyrell Gafalión tiene excelente pulso aquí en la pista de Goldstream Park. Y vamos a cerrar con la número 1. Un ejemplar que pudiera dar la sorpresa. Perú con Julián Lepagú. Una yegua que tiene un potente remate. Ella va a correr a la expectativa. Y si estas dos yeguas que mencionamos antes se ponen a disputar la punta, esta va a venir volando al final. Esas tres. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente Starship Jubilee es la enemiga a vencer con Paco López. Aunque el puesto de pista es un poco incómodo para ella. La pupila de Kevin Attar. Sin embargo, ella es una yegua versátil. Puede correr en velocidad o puede correr colocada. Pero muy cerca de la punta pudiera ser la pasa primero. Esta yegua Starship Jubilee es nuestra primera marca. Por cierto, línea de nuestro compañero Pedro Cacela. Vamos a incluir al número 1, Perú. Que viene de arribar segunda en gran forma en su última competencia. Mucha oportunidad para esta pupila de Michael Maker con el francés Julian Lepagou. Otra yegua con primer chance también al triunfo a la victoria en esta séptima carrera. Y vamos a completar con el 9, Valé Victorian con Tyler Gafalione. Lanzada a correr. Dos victorias de manera consecutiva la acreditan y la avalan para tratar de seguir su racha de triunfos. Esta es la pupila de Kelly Brin. Así que nuestros picks 12-1-9 para mí. 12-9-1 para Alfredo. Vamos a la octava, Alfredo. Así es, la octava es el Claiming Crown Glass Slipper. En una milla sobre arena. Una carrera bien pareja, bien complicada. Vamos a indicar hasta cuatro para tratar de acertar esta carrera. Encabezadas con la número 14, que la estamos buscando acá, Bella Vincenza. Una yegua que conduce Luca Panicci, que la conoce muy bien. Ciertamente ella en esta distancia en arena no tiene experticia. La ha corrido en grama. Es una yegua muy batalladora. Con la forma en que remata los siete furlos nos hace pensar que va a rematar también bien en la milla. Y el grupo es vulnerable. El cuatro, Viva Forever, que viene a ganar tres de sus últimas cuatro salidas. Perdió fue un grado tres. En este nivel esta yegua es durísima rival. La número cinco, Southern Perfection, contra el Gafaleón. Viene de ganar con mucha contundencia de punta a punta en Allowence, en Churchill Downs. Antes corrió un grado uno. Es una yegua que puede dar la batalla. Vamos a cerrar con la número tres, que es una alternativa sorpresa. Starship Reina. Una yegua rápida. Si bien es cierto, ella no ha ganado en esta distancia, pero es la velocidad. Si la dejan correr libre adelante, yo sospecho que pudiera dar la gran sorpresa en esta carrera. Starship Reina. Así es. Yo veo la carrera súper complicada. Les puse hasta seis números en mi ticket. Yo voy a abrir con la número diez, Color Me Pretty, con Ricardo Santana. Pienso que tiene muchas oportunidades. La vi ganar muy bien en su última carrera en tierra. Ella venía corriendo en grama. Sacaron la grama en su última competencia. Bueno, ganó un tiempazo de 97 segundos y un quinto para la distancia de 1.600 metros. Eso fue en el hipódromo de Churchill Downs. Vamos a incluir a la número once, Radian Trin. La conducida por Paco López, pupila de Jorge Navarro. Otra que ganó en gran forma en su última competencia en 1.300 metros. Allá en Kinelland. Mucha oportunidad para esta número once. Y voy a completar con la número ocho, Grace Drama, con Emisael Jaramillo, que, bueno, está lanzada a correr. Luce su vida de elote, su vida de agrupación. Pero esta es una millera nata. Esta llegó a Grace Drama. Y yo la voy a incluir buscando un excelente dividendo. Está 20 a 1 en este momento en el Morning Line. Les puse hasta seis números en el ticket. Incluía el 3, el 4 y el 14. Quiero caerme en esta octava del programa. Una carrera para multiplicar, a mi entender, una carrera complicada a la octava. Vamos a la novena, Alfredo. La novena es el Claming Crown Canterbury en grama en cinco furlos, mil metros. Una carrera de pura velocidad. Aquí elegimos nuestra base. La número nueve la llevo a Dunsos Beach. Perdón, el caballo Dosos Beach. Un caballo que viene a ganar tres carreras consecutivas en el establo de Jason Service. Mostrando muchísima velocidad. La monte de Paco López. Yo pienso que este animal tiene todo en orden para obtener la victoria en este grupo. Viene ganando en carreras bien exigentes. Sus rivales no vienen en su mejor momento. Él sí. Yo pienso que esa va a ser la diferencia. Para los que quieran multiplicar, pueden agregar al 5 Ox Bluff. El de Mary Apple, que tiene un buen remate en la distancia. Sin embargo, Paco López, que ha sido un jinete que lo ha montado varias veces, prefirió a Dunsos Beach. Este va a ser el segundo en discordia. Vamos a cerrar con el número dos, el ejemplar Maniacal. El de Michael Maker contra el Gafaleón. Un caballo que también tiene buenas actuaciones en grupos bastante exigentes. Yo pienso que va a estar la trifecta. El nueve como base, 5 y 2 alternativas. Sí, señor. Yo voy a abrir con el nueve, que por cierto es la línea también para nuestra compañera. Claudia Espadaro. Claudia Espadaro, sí, señor. Downs Beach con Paco López. Hay igual que, bueno, está lanzada a correr. Este ejemplar, perdón, este caballo, el pupilo de Jason Servi, un ejemplar que anda transformado. Su última victoria fue realmente impresionante. Con un Bayer de 102 puntos, 68 segundos y 4 quintos para 1.200 metros. Ahora son 1.000 metros en grama, pura velocidad. Y la voy a acompañar únicamente con el caballo Bushrod, el número uno. El conducido por Luis Sáez, otro ejemplar que corre muy bien este tiro. Él venía de una seguida de triunfo de manera consecutiva. Su última arribó quinto bastante cerca, pero un grado dos. Pienso que tiene mucho que buscar este ejemplar. Al final puede sorprender al gran favorito. Así que 9-1 para mí en esta competencia. Vamos a la décima, Alfredo. La décima es el Claiming Crown, disculpen, Emerald, por 125.000 dólares en grama. En una milla y un 16, 1.300 metros. Otra carrera de las complicadas como muchas de la tarde de hoy. Muchísimos caballos participando. Vamos a empezar con el número 6, el ejemplar Aquafobia. El de Falcón que entrena Nick Juárez. Un ejemplar que tiene actuaciones con altísimos Bayer en grupos muy exigentes. Lo hizo bastante bien. Yo pienso que debe estar incluido en todas sus combinaciones. El número 11, Slime Shady. Un veterano de 10 años, pero es un caballo que es un guerrero. Lo entrenaba Jason Servius. Ahora Michael May, que era pasado por buenas manos, este caballo. El Caribe, la Monta de Tralga, Falión. Este caballo va a rematar con potencia en esta carrera. El 13, Jusjordrama. Un tordillo que todas sus carreras las pelea. Con Brian Hernández, este caballo va a estar decidiendo nuevamente con su poderoso remate de esta competencia. Y vamos a cerrar con el número 7, Salud de Cullen. El otro atropellador, con Julien Neparu, que es un experto en grama. Es un jockey que tiene muy buen pulso. Va a correr este caballo colocado y puede dar la sorpresa. Esos cuatro para mí. Sí, una carrera también pareja. Yo voy a abrir con el 11. Uno de los que mencionó Alfredo, Slime Shady, con Tyler Gafalione. Un ejemplar que me luce superior en el papel. Un ejemplar que anda muy bien. Este pupilo de Michael Mayker. Trabajó los cinco furlong en 61 segundos y tres quintos hace 14 días. Mi primera marca. El 8, Montclair, con Paco López. El pupilo de Jason Servius. Bueno, lanzado a correr transformados. Cuatro victorias de manera consecutiva. Esecutiva lo acreditan y lo avalan para intentar seguir ganando. Incluso su última carrera ganó por más de 10 cuerpos. El reverendo Galópez, este ejemplar. Mucha oportunidad para mí con este número 8, Montclair. Y voy a completar con el 6, Aquafobia, con Nick Juárez. Un ejemplar que no le va a tomar en cuenta su última carrera. Corrió un grado 2. Llegó a más de 17 cuerpos. Ahora, en este lote, en este Claiming Crown, por 125 mil dólares. Creo que tiene mucho que buscar este caballo Aquafobia, con Nick Juárez. Así que estos son nuestros picks, 11, 8 y 6. Bueno, llegamos a la última, Alfredo. Así es, la carrera central de la tarde, el Claiming Crown Jewel. Por 200 mil dólares, en una mía y un octavo, en 1.800 metros sobre arena. Aquí está la base del Caribe, en la última carrera. Sí, señor. En la sexta del Rainbow Sea, bueno, no está tan fácil la escogencia del Best Best o de la línea de la fija en el Rainbow Sea. Yo me tomé la decisión de dar este caballo a Aztec Zen. Incluso lo coloqué, como en él no se caiga, en nuestra hoja de pronósticos, en la página web de Goldstream Park. Un ejemplar que, bueno, está lanzado a correr. Cuatro victorias de manera consecutiva. Transformado este pupilo de Jorge Navarro. Él, Jaramillo, lo conoce bastante bien. De hecho, lo ganó en gran forma en su última competencia, galopando muy fácilmente en la distancia de 1.700 metros. Él ha corrido una sola vez esta distancia de 1.800 metros, que fue su penúltima competencia. Y ganó de manera impresionante también, muy fácil, galopando por más de tres cuerpos. En 111 segundos y tres quintos, con un Beyer de 97 puntos. En su última carrera, agenció 101 de Beyer. Este ejemplar Aztec Zen, yo sé que la carrera es pareja. Corre otro caballo del propio Jorge Navarro, con mucha oportunidad como Flower for Lisa. Pero yo me voy a lanzar con este caballo Aztec Zen, de fija y de línea. En la última de esta tarde, en la Exclaiming Clown Jewel. Para mí, este no pierde en la cesta del Rainbow Six. Bueno, tiene muchísima oportunidad por esa victoria. Sin embargo, va a llevar un hándicap alto en relación a sus contrincantes. Hay caballos con buena velocidad en esta carrera que van a salir a disputarle la punta. Ese es el temor que yo tengo con este ejemplar. Flower for Lisa, el año pasado lo recomendamos en esta carrera. Él logró dar la sorpresa en ese evento. De punta a punta. Así es, pero ese caballo cuando no toma la punta, no gana. Y aquí está la presencia de Aztec Zen, lo cual no es nada favorable para Flower for Lisa. Su presencia mutua es incompatible en esta carrera. Bueno, yo no creo que vayan a salir a pelear los dos caballos de Jorge Navarro en la punta. ¿De qué piensa? Yo no creo que salgan los dos a matarse en la partida. No creo, pero va a ser una carrera disputada. El número 9, Zulu, me agrada bastante. Jorge Navarro necesita dos o tres carreras para poner a sus caballos en forma. Este es un caballo que tiene una figuración de grado aquí en la arena de Goldstream Park, en esta misma distancia. La monta Alvin Jiménez. Trabajó muy bien. Y este caballo, esta tarde, va a correr muchísimo mejor que sus más recientes, que viene corriendo unos Hallowans de alto nivel. Y yo voy a cerrar mi trilogía con el uno Rich Daddy, un veteranazo corredor que tiene un buen remate en la distancia. Es un caballo temible en la recta final si se presenta una pelea. Y si el Handicap, que luce abiertamente favorable para Zulu y él, con apenas 118 libras, seis menos que Aztec Zen, le pudiera beneficiar en su remate esos tres para mí. Sí, señor. Bueno, vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Goldstream Park. En español, ahí tienen el ticket de Claudia por $126 dólares. Dos fijas, dos líneas. Doces Beach, el número nueve en la novena, y en la decima primera, el seis, el que cayó a Aztec Zen. Así es. Vamos a ver ahora el ticket de Pedro. Ahí lo tienen por $144 dólares. Así es. Y en la séptima carrera, el 12 Star Chief Jubilee, es la base del pago de ranking de Pedro Cacel. Sí, señor. Nuestro ticket, el ticket de Alfredo, por $76,80, su línea. Así es. En nuestra línea, en la novena, Doces Beach, es nuestra base para el Rainbow Six y también para el último Pick Five. Así es. Y nuestro ticket por $108 dólares. Ahí lo tienen. Nuestra línea Aztec Zen con Emisal Jaramillo, el pupilo de Jorge Navarro en la última. Refuerzo la primera, la sexta y la octava. Amigos, gracias por habernos acompañado durante la mañana de hoy. En pocos minutos estará arrancando nuestra transmisión. Estará arrancando el Championship Meet de este año 2018. comienza el meeting más importante de los Estados Unidos aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Los esperamos y los invitamos en pocos minutos para que no se aparten de nuestra señal, la señal de Goldstream Park en español.